El Yamaha MODX, vamos a iniciar, tiene una tecnología de dos motores, la AWM2 Advanced Wave Memory 2, donde combina una cantidad de sonidos dentro de timbres de 128, solamente ese motor. El segundo motor el cual combina, que es Engine, llamado en inglés, es el llamado Frequency Modulation X. Frecuencia modulada ahora, al igual que en los 70, cuando inició con el DX7, fue un sintetizador que rompió las barreras, de lo acostumbrado en la época. Ahora, como todo en el arte se recicla, ha venido a traer la frecuencia modulada, pero avanzada, donde podemos destruir y construir sonidos de la talla A, que uno ni espera al modificar los mismos, lo cual te permite trabajar en la sonorización de películas de cortos y crear sonidos muy auténticos, que tal vez sean irrepetibles dentro de lo posible. Esa es la combinación, entonces, en esta segunda parte del motor, llamado Frequency Modulation, o Frequency Modulada X, le agrega 64, 64 timbres más. Lo que si sumamos, tendremos una cantidad de timbres interesantísimos. Claro decir, o bueno decir, que los tradicionales sonidos y demás están dentro de el AWM2, el AWM2, Advanced Wave Memory II, único en la marca Yamaha. El MODX viene en tres presentaciones, el 6, el 7 y el 8. Este que ustedes ven acá, es el 7, 1, 2, 3, 4, 5, y si vemos estas teclas, 76, 75, 76, notas. El 6 es el acostumbrado de 5 octavas, y el 8, como ya ustedes lo sabrán, o se pueden imaginar, de 8 octavas, con teclas pesadas, y que le permite, en base a ese peso que hablé, ser ligero en sus tres versiones. Ser ligero en sus tres versiones. Cuando hablo de el modelo MODX 6, estamos hablando de 6.4 kilogramos. Si me pongo a calcular, son unas 12, 13 libras. El 6, o sea que puede ser muy útil, y es útil para lo que le llamamos los gigs, los conciertos, ir a la iglesia, y llevarme el teclado, el sintetizador para atrás, y volver con él. En otras marcas y en otros modelos, pues no pasa eso, hay que dejarlo. Porque muchas veces necesitamos de un bamboy, de una persona que nos ayude, ya sea por el peso, o porque usted no puede cargar esa cantidad de libras, o de kilogramos. Hablo de kilogramos, porque en algunos países, en el caso de Chile, que hoy estamos gracias a Music Hall, allí en Chile, todas las personas y tecladistas y músicos de Chile, y todo el personal, mi saludo y mi respeto. También agradecer a Fernando Giraldes, que por 20 años ha apoyado mi carrera como artista. Le agradezco, de verdad, y por compartir esta transmisión, y todo aquel que esté presente. De verdad, muchas gracias. El carrion pesa eso. Es bien útil. Con un dedo yo puedo levantarlo, como pueden ver acá. Con un dedo. Inclusive en una de las fotos, disecciones de fotos que me he realizado, que me han hecho para el Mode DX, con un dedo yo cargo. Y salgo así. Con el Mode DX 6. Hablando del Mode DX, del MODX 8, estamos hablando de una 13.8 kilogramos. O sea, si lo traduzco a libras para los países como el mío, desde República Dominicana, que estoy en el día de hoy transmitiendo para ustedes, estamos hablando de 30 libras. En otra marca, en otro modelo, 30 libras es el sintetizador de 5 octavas. O sea, lo que viene siendo el Mode DX 6. Procediendo con esta explicación en el día de hoy de esta charla, para conocer más del Mode DX, del MODX, les puedo decir que los sonidos del anterior modelo, llamado Motive, o superior modelo en una calidad de gama muy alta, como el Montage, pueden ser introducidos dentro del Mode DX, entonces ustedes dirán, ¿y los mismos sonidos aquí? Claro, con la mitad del peso a cargar, a transportar, y la mitad del costo a invertir, a pagar. Entonces, desde que yo vi este modelo, yo dije, bueno, no, no, no. Bueno, ya esto, de verdad que es el mío, porque cargo menos libras, o sea, yo puedo cargar los dos de brazo y brazo con el estuche que voy a mostrarle a continuación. El estuche, por acá lo pueden ver, yo diría que es casi a prueba de agua por la construcción que tiene, algo muy importante, como pueden ver acá, es el tamaño del bolsillo que te permite, no uno, dos pedales, yo siempre salgo con tres cables mínimos, de un cuarto. Si se fijan, miren la expansión que permite, un bonito diseño original, no tienes que cargar con un estuche de baja calidad, puedes, cuando lo colocas de manera horizontal, miren la parte que está pensada, para que el piano no se maltrate, y ahí queda suspendido en sus dos laterales, y lo mejor, el backpack, así que queda como mochila, con la tremenda construcción que tiene en su fabricación, como pueden ver, este es el modelo de estuche MODX 7, si lo pongo, me da ahí, y yo tengo unas 5, 5 pies, 5 pulgadas, para no decir 5, 4, me da superior al ombligo, el MODX 6, como tal vez lo pueden ver por allá, estamos hablando de un tamaño súper práctico, entonces, que digo, que la construcción, y es súpermente, es muy, muy agradable tenerlo, o sea, porque no te pesa en sí, para esos lugares donde tenemos que viajar, con el instrumento en mano, es posible, en algunos aviones me han permitido, subir, aunque todo esto ha cambiado con las regulaciones y seguirá cambiando, en el paso de los tiempos, del tiempo, y de los días, que es donde comienzan a reabrirse los aviones, el MODX ha venido a ser más compacto, en el tamaño, en su longitud, te dirá, hoy por qué, fácil, miren acá, si vemos, el pitch pen, acá, podemos apreciar que se colocó encima de las últimas tres notas, como así, si, en los modelos anteriores, el pitch pen y el modulation wheel, las dos ruedas, se colocan a la izquierda de la primera nota, si la vemos de izquierda a derecha, la cantidad de notas, entonces, eso hace que se reduzca casi una cuarta de pulgada de, de, de mano, entonces, otro detalle, como pueden ver acá, yo tengo mi celular que puede estar ahí, lo pueden apreciar, miren ahí con mi foto, la laptop, y tengo uno, casi una cuarta y media para colocar y pensar en aquellos dispositivos que utilizaremos para la secuencia, para el playback, puede estar arriba de, no necesariamente en otro lugar, y se eliminaron algunos botones donde usted accesaba con el motif, con el montage, y ahora si lo, si lo vemos, estamos hablando de dos botones principales, como pueden apreciar en, en la, en la imagen, el performance, y el life set, y la categoría, importante, con el life set, se sustituye lo que eran los favoritos que quedaban por acá, a la derecha en el motif, inclusive, sus últimos modelos y sus últimas creaciones están por acá, ya todo se hace con life set, life set que te permite, que si yo voy y cambio, yo puedo colocar de manera rápida los sonidos, que a mí me gustan, que yo voy a utilizar con una página, y una pantalla totalmente touch, a color, que puede ser, inclusive proyectada en un monitor externo súper grande, si usted lo desea, y ese monitor externo puede ser touch también, y acciona, y vemos la pantalla del teclado, con 16 sonidos, dentro de una página, ahora, ¿cuántas páginas tiene? 16 páginas, por 16 sonidos, yo entiendo que con 16 sonidos, podemos hacer un concierto, al menos que sea algo muy programado de un, de una banda que usted entiende que ha creado muchos sonidos, pero en general, los sonidos se basan en 16, podríamos decir, si lo vemos por, por columnas, de manera horizontal o vertical, ya usted dependerá, pero yo lo veo como 16 artistas diferentes, que puedo cargar los sonidos en un USB, en dos o tres segundos, rápido, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para mucho, cuando estamos en festivales con diferentes artistas, hay un artista anterior, y ese tecladista, o ese, ese pianista, pudo cambiar el sonido que yo dejé pautado, en el soundcheck, tal vez yo fui el último en el soundcheck, pero no tocaré primero que ese otro pianista o tecladista, entonces, en ese momento, cuando tú llegas, que es todo rápido, en 10 o 15 minutos, que subes y tocas, para iniciar el concierto, te encuentras con que todo lo cambiaron, tú andas con tu USB, en el bolsillito pequeño de tu jean o de tu pantalón, lo cargas y te evitas ese problema. Bien, vamos a hablar, y vamos a dividirlo por parte, uno, dos, tres, cuatro, cuatro partes que es el MODX, tenemos el Pitch Bend, con el cual hago el Pitch, el Modulation, que puedo, el Draw Bar, como ustedes ven, que es clásico de un órgano, yo puedo asignar ahí, en el Modulation, lo que yo desee también, porque algo que tiene muy importante el MODX, es que es customizable, personalizado a tu manera, en los botones, por ejemplo, tiene un botón de asignación, que está por acá, lo pueden ver, y cuando tú asignas, estoy asignando también la modulación, y me voy más lejos, si busco en categorías, que le di acá, y busco una guitarra, a dos cuerdas, estoy tocando, perdón, en octava, y quito el botón asignable, entonces, con los botones asignable, yo puedo sacar más funciones y más sonidos del sintetizador, acá tengo lo que siempre necesitamos, en algún momento, para algunos de esos músicos que necesitan cambiar rápido, la octava del sonido, y algo, o un truquito, un tip que puedo darle, es que con la tecla Shift, y dándole en la octava más, o menos, pueden ver cómo se trabaja por semitonos, semitonos, algo muy importante, porque las personas me preguntan, ¿y dónde están los semitonos?, solamente quiere subirle medio, o bajarle medio, con Shift, y los mismos botones de octava, de octava, de más y menos, la parte de, del arpegiador, que puede tener el sonido, por ejemplo, vamos por acá, yo puedo tocarlo, pero lo bonito, y la chulería, lo que tiene este sonido, el sintetizador, es que está adaptado para este género, de lo que es el EDM, la música electrónica, pero no de los años 90, de este tiempo, de este tiempo, entonces, es bien interesante, cuando vemos estos botones, para asignar el arpegio, para que se quede, tal vez, en algún momento, una secuencia sostenida, en Hall, como le llamamos en inglés, por acá, arriba, tenemos el Master, que es el cual, yo controlo el volumen, del sonido que estoy creando, por otro lado, el Gain, pero de que, si yo veo acá, lo que yo voy a hacer ahora, es, introducir, el sonido, de mi teléfono, con un drum machine, una aplicación, entonces, ese sonido, está conectado, en estéreo, y el cual, se le puede aplicar efectos, en estéreo, aparte, al efecto del output, de lo que está pasando, en el sintetizador, ¿qué quiero decir con eso? Que si yo tengo un micrófono, yo puedo conectar a la cantante, o si soy yo quien canto, por acá, este micrófono, yo pudiera estar conectado, por un cuarto, en la entrada, del sintetizador, sintetizador, que muchas veces, los sonidistas, cuando están conectando, en el, en el, concierto, pues, confunden, esas entradas, con las típicas salidas, y es que se ha agregado, de un tiempo para acá, en los modelos, entradas, y en este caso, la entrada, yo pudiera ponerle un reverb, una reverb, a la voz, que cantaría, para acompañar, que ese reverb, no tiene que ver, con el sonido, que está pasando, el sintetizador, entonces, con este botón, si lo pueden ver acá, yo enciendo, y le doy el volumen, de lo que podría ser, mi secuencia, si aquí yo programo rápido, un key, en el secuenciador, ahí estoy hablando, que me dice eso, que lo que, lo que yo acabo de hacer, en este caso, es, darle la entrada, de una computadora, por ejemplo, en este caso, del teléfono, donde, yo puedo decir, wow, el sonidista, tiene solo, dos micrófonos, dos entradas, perdón, y, yo quiero que mi sintetizador, salga estéreo, que yo hago, pero yo quiero tener una voz, bueno, entonces, lo que yo voy a hacer es, conectar el sintetizador, con sus dos salidas, y aprovechar el cantante, y manejarlo, por acá adentro, para yo tener el control del volumen, en caso de, no darle, todo el, el gain, tener un headroom, disponible, para poder disponer, valga la redundancia, en ese momento, si tengo que subir, y así puedo acompañarme, en un lugar, donde solo tienen, tal vez, un canal, y yo soy, la voz, y el sintetizador, que pueda salir mono, en left, eso es la parte del gain, y de la entrada, decir, que los arpegios, y sonidos, que tú quieras, que tengan algún, motor, en movimiento, como arpegiador, puede sincronizarse, en el tiempo, detecta, lo que está pasando, por acá, entrando, en el sintetizador, por ejemplo, si yo tengo, un sonido arpegiado, que puede ser ese mismo, ese movimiento, que tiene ese arpegio, está en 154 bpm, pero, en vivo, pasan cosas, que yo haría, una señal del bombo, tu, 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 yo la, traigo, para acá, y la introduzco, en el teclado, entonces, esa señal, me va a dar, y me va a asignar, el tiempo, del sonido, que yo tenga acá, y no tengo que ir manual, a hacer el tapping, a hacer el tapping, entonces, eso es buenísimo, porque no, no siempre se puede tocar, con secuencia, sino que hay que tocar, en vivo, pero con sonidos, programados, en un tiempo, de máquina, entonces, él va a estar, ajustándose, para atrás, para adelante, dependiendo, la velocidad, del humano, del baterista, que está tocando, o de otro instrumento, o de una señal, de un clic, de una secuencia, que te puede llegar, a ese canal, el MODX, es excelente, como ustedes pueden ver, en los ejemplos, que le doy, para en vivo, como también, para el estudio, de grabación, ahora mismo, estamos, en mi estudio B, en Santo Domingo, República Dominicana, acá mostrándole, y es una herramienta, que siempre tengo, a mi lado, cuando estoy así, en la consola, pues estoy a mi lado, y busco, sonidos para diseñar, porque me encanta, crear sonidos auténticos, y el MODX, lo da, a su plenitud, vamos a esta segunda parte, acá, donde, yo puedo ver, varios elementos, la parte de los efectos, que pueden ser programables, aquí, rápido, me habla de, CUT OFF, de resonancia, de paneo, y ustedes pueden ver, cómo se aplica, en la pantalla, de una vez, si lo muevo, el paneo, portamento, resonancia, ahí estoy modificando, el sonido en vivo, cosas que le gusta, mucho a uno, para trabajar, músicas electrónicas, me encantan, esos glitches, y demás, este es el sonido original, el ataque, que puedo oír con el tiempo, DECAY, RELEASE, REVERSE, me voy a la parte, del ecualizador, acá, le quito brillo, le quito medio, y ahí lo tengo, super oscuro, y ahí le pongo el brillo, como pueden ver, desconstruyendo sonidos, que, que en realidad, casi, son, no imitables, esta es la parte, de los, de las asignaciones, de los botones, que podemos usar, para el en vivo, aquí tenemos los sliders, por ejemplo, con los sliders, esta es una de las diferencias, que tiene del montage, ay, pero hay cuatro, y el motivo del montage, tiene ocho, no importa, aquí tenemos, el botón, que nos dice, para la primera parte, para la segunda, o sea, del uno al cuatro, y del cinco al ocho, no importa, miren aquí, cada asignación, es diferente, los cambios, que yo hago acá, yo puedo asignarlo, por partes, que le estoy diciendo, que en otra vertiente, yo puedo tener, cuatro sonidos diferentes, y no tener que cambiar, acá en la pantalla, no tener que ir, a un cambio, repito, ahí cambió el sonido, con una modificación, si voy acá, eso en base, a un sonido, muy súper, electrónico, por ejemplo, aquí, puedes manejar capas, y los volúmenes, tú puedes tener un piano, una cuerda, un órgano, y puedes manejar, ahora dirán ustedes, ¿cómo yo salvo eso? con la tecla mágica, que le llamo a shift, presionas shift, y presionas la página, o el botón, y ahí dice guardado, sencillamente, como esto, llegamos a esta parte, pregunta, ¿el MODX, tiene secuenciador? no, está pensado, para tocar en vivo, y demás, si, controla, ahora con, su nuevo firmware, que voy a hablar de eso, a continuación, él puede controlar, el DAW, como Steinberg, como Cubase, como Nuendo, y demás, hay otro tipo, de sintetizadores, y hecho por la marca, para tocar, en vivo, y acompañarse, o sea, hay diferentes gamas, y renglones, dentro de, entonces, eso es bueno saber, cuál es el que corresponde, para uno, o que uno necesita, por ejemplo, si yo pongo un piano, aquí lo que tenemos, son patrones, patrones, con diferentes, sesiones, partes, entonces play, yo puedo, darle, para acá, o sea, ahí, por ejemplo, un ritmo básico, para tu componer, para tu producir, si paso al 2, va a tener variaciones, 3, en la parte, ya del coro, y así puedo, y así puedo, sirve, para acompañarse, claro, aquí, en la parte de grabación, usted dirá, pero tiene un botón de rec, usted puede grabar, usted puede grabar, sus patrones, y crear, una secuencia de patrones, donde será su canción, por ejemplo, el intro, la A, la B, el coro, y el final, que puede ser llamado outro, ya todo se repite, se repitearía, se puede repetir, entonces, vamos a llegar, volvemos a live set, vamos a llegar a, este botón, llamado, super knob, muy interesante, porque tiene, esos colores, que dependiendo, la asignación, que tenga, ese sonido, pues va a, a cambiar de color, dentro de, por ejemplo, aquí puedo ponerle, entonces, uno se ve como, más performance, asimismo, el super knob, esos sonidos, así, con ese, con ese Leslie, bien caliente, unas veces, los tecladistas, yo siento que se sienten, como un poco, sin power, para un rock, donde está el guitarrista, con toda esa distorsión, y demás, entonces, es importante, tener este tipo de sonido, que calientan, acá, algo muy importante, que un pedal asignable, de una marca cualquiera, como el FC7, también, que es de Yamaha, que es el que, el que banda, pues nosotros, si ustedes pueden ver, acá, podemos cambiar, el, lo hago acá, déjame ver, acá, 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 ahí, pueden cambiar, con el pie, lo que es el super knob, y aquí lo pongo, en el piso, para que vean, y pueden asignar, lo que quiera, un efecto, un cambio de sonido, si, un cambio de sonido, de uno a otro, ahí voy, y a eso, le llamamos, simple sound switching, SSS, cuando ustedes vean eso, en la página de Yamaha, o esas siglas, se está refiriendo, a esta función, que cambia, el sonido, sin que se corte, sin que se corte, es importantísimo, claro, cambio, 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 esa función lo hace a través de el big del super 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 knob por acá SSS se llama esa función pero no solo con el piano miren lo que puede hacer crear efectos una cuerda por ejemplo ahí puedo crear un solista o la sesión de los violines y esa es la calidad del sonido que tiene este teclado eso es uno de los tantos con la frecuencia modulada tremendos sonidos para crear ambientes atmósferas eso es Frequency Modulation X ustedes sienten ese sonido de otro planeta entonces así vamos pasando páginas y podemos ver otro catálogo o otra página con el botón de asignable como el sonido cambia totalmente la técnica al presionar los botones de asignación super impresionante y hay algunas veces que los sonidos usted no sabe si es real si es un sintetizador y es lo que pasa en este caso el super note está asignado para el volumen y podemos crear esa sensación así basamos la categoría pero decirles que en la categoría de bajo super modernos super modernos y todos los tradicionales como no miren como el super knob le agrega chorus en la parte de las cuerdas y así podemos crear una sesión sinfónica una parte donde el ambiente es un poco oscuro y demás en lo que son los brass ni hablar porno usted dirá bueno esa es la parte sinfónica los trombones ese 80 legendario que ahora mismo está otra vez en boga esos son los sonidos que a mí me encantan porque puedo tener un excelente sampleo de calidad acá y no dependo que algo que se me olvidó decirles yo puedo introducir los sonidos de un DX7 de la época como a través del portal del website de Yamaha online existe lo que es el FM converter usted tira el sonido usted lanza draguea el sonido en la página y puede bajar para ser introducido acá ese sonido original que usted creó y que usted utilizaba en los 80 por ejemplo eso es interesante claro con esta tecnología y estos dos motores del AWM M2 y el Frequency Modulation usted tiene más para dar para dar sonidos tipo chicorea y demás para jazz piensa como yo cambio y te ofrece una totalmente calidad pero pero diferente no no explique que los sonidos están muy parecidos uno al otro con un pad integrado un lead demasiado efectos baterías de todos los géneros más jazzy EDM trap trap music hip hop puede ser programable todo esto lo importante es que tenemos un banco de sonidos para disfrutar de todo lo que querramos o que quiera el cliente el amigo al cual usted le está trabajando por acá tenemos también las maderas tenemos saxofones fíjese con la frecuencia modulada como pone ese saxofón en otra dimensión las películas de los 60 ahí tiene el sonido combinado en uno solo tenor en octava para hacer octavas y sesiones de saxofones barítono el barítono en el género del merengue autóctono de mi país República Dominicana pues entonces no falta y cualquiera en la salsa en en otros géneros es muy utilizado fíjese como yo le agrego el reverb en el super knob flautas de todos los gustos y más que todo pads pads perdón sonidos super ambientales ahí yo puedo con una imagen sonorizar e inspirarme en base en base a un sonido ahí tenemos una gama inmensa y esto es la parte del banco de sonidos hablarle ahora de que este mes el primero el 2 de junio pues Yamaha ha lanzado su actualización del firmware lo primero que yo digo que tiene que existir lo primero que usted cuando compra un sintetizador es tomar su manual y ver la actualización que tiene el sintetizador en este momento la actualización si yo voy a utility y voy a sistema no sé si lo pueden apreciar ahí pero él me dice que es el 2.5 la última actualización de este mes porque es importante porque hay correcciones que se van haciendo al usted comprar un sintetizador de fábrica que lo saca de su caja con su plástico es posible que el mismo tenga la actualización primera dígase el 1.5 luego de por ahí va en el 1.2 el 1.5 el 2 etc hoy tenemos la 2.5 2.5 que influye eso nuevos sonidos como pueden ver por acá nuevos sonidos hacerlo por acá así que de por sí el teclado te lo dice el sintetizador vamos a ver ahí cuando vas acá te dice lo mejor de la versión 2.5 ahora te trae una oferta de más sonidos super vanguardistas y morfológicos que glabinet para crear texturas la parte cinematográfica la parte cinematográfica entonces tú te va encontrando te vas encontrando con una gama de sonidos y es cuando tú dices wow lo puedo crear la parte del performance como pueden ver por acá cuando tú asignas un sonido cuando tú tienes un sonido tú puedes ver las partes que están dentro de y por ejemplo yo me voy a un piano yo veo las partes que están combinadas dentro de que tiene el 2.5 que también tú puedes asignar el pedal para hacer tapping y llevar el tiempo de eso que tú no tienes que está entrando por el gain tú con el pedal puedes ahora llevar el tiempo de tu arpegiador en base del en vivo un aporte buenísimo a la música en vivo y tiene lo que llaman el esor smart morph ok yo tengo este sonido del piano aquí vamos a buscar ese piano con el frequency modulation ok perfecto entonces en el smart morph vamos a agregar ahora un órgano ok ¿qué puede hacer? yo tengo tres capas bien vamos a agregar ahora tú puedes agregar ocho sonido de brass bueno ok entonces yo le digo analízame esos cuatro sonidos que tengo ahí y él va creando fíjense que interesante miren lo que se va armando acá él hace la función de learn y él lo que está haciendo es analizando y utilizar y utilizar la pantalla con la combinación de las capas de los sonidos que yo tengo que yo le asigné algo que va a ser irrepetible dentro de lo posible si se puede y así mismo yo le puedo decir no hazme esta parte veme acá vete acá vete acá y decirle no esa es la función principal que tiene desconstrucción del sonido para crear algo que te parece interesante y que a mi parecer sea irrepetible porque que tan interesante pues que cuando tú creas que tú colocas sonidos hay personas que no le gustan utilizar los presets que trae de fábrica sino personalizarlos y ahí que viene la parte interesante de este Smart Morph incluido en la nueva versión 2.5 del MODX lanzado de hace una semana a ver si vamos a leer a ver los comentarios ahora voy a chequear a la pantalla para ver la importancia o las preguntas de ustedes Yamaha es la única empresa con instrumentos musicales acústicos y electrónicos ojo con eso y al tener acústicos tiene una alta gama calidad de instrumentos acústicos y electrónicos ni se diga este es uno como llego a esa actualización preguntan por acá bueno tú accedes al portal de Yamaha Synth.com o tú googleas MODX Update Finware y te va a llevar directo a esa sección dentro de la página de Yamaha para bajar ojo con esto cuando usted baja ese archivo ese archivo tiene diferentes datos tiene un punto pgm que ese es la actualización tiene el manual lo tiene como en 10 idiomas yo lo que hago que accedo al español o al inglés y borro los demás para tener claro ese folder que pasa cuando usted inserta con el sintetizador apagado el USB cuando usted vaya a prender a encender ese sintetizador usted le da a la tecla Utility Utility y a esta de Up de arriba del cursor hacia arriba la deja sostenida las dos y enciende el teclado el sintetizador cuando el sintetizador inicie va a lanzar un mensaje que va a durar unos 10 minutos no se asuste tendrá pasos de actualizaciones usted suelta el botón y deja que trabaje solo no desconecte ni apague el sintetizador porque cuando vuelve a encenderlo puede existir un problema y ya la actualización no será actualización habrá que hacer otro tipo de de función para restablecer esos sonidos otro punto importante cuando usted actualiza en esta versión sus sonidos que usted creó en sus páginas se borrará entonces que debe hacer hacer un backup en el USB antes de actualizar pero sin dudas la actualización es increíble señores y nada mejor que estar actualizado porque corrige problemas tan sencillos como el subir por semitonos con shift y la octava en la primera versión no pasaba entonces ellos van desarrollando mejoras dentro de seguimos leyendo por acá vamos a ver la calidad de las teclas es no es igual al montage de por sí la calidad del montage es la premium de la marca no es inferior del todo no para nada claro lo que todo esto influye es en el peso y demás ahora por ahí me llega mi CP88 diríamos ahí yo quiero teclas super hammer el martillo para sentir el piano y acompañar recuerden que es un sintetizador y usted tiene que saber qué prefiere teclas pesadas con una calidad pues entonces premium ahí está el montage el montage 8 lo tiene todo a mí me gusta andar liviano esto es de plástico la construcción a diferencia del montage todo eso hace que el peso sea muy ligero estamos hablando de 17 libras aproximado este MODX 7 10 10 20 21 20 21 23 23 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La canción que les tengo por acá es de la autoría de un amigo colega del maestro Patricio Bonilla, trombonista de la agrupación Juan Luis Guerra 440. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Espero que esta hora completita le haya gustado a todos ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.